Si no me quieres Que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Torres muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía Del vidrio rojo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otro Curaste las mías Tanto consuelo El que sufre más Uhhh Ayayay Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada es sincero Hoy Tu corazón No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Quizá algún día Quizá algún día Nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía Copa vacía Del vidrio rojo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otro Curaste las mías Dando consuelo Al que sufre más o al que sufre más